Lo que me ha movilizado para involucrarme en esto ha sido las injusticias sociales, que las interpreto ahora como tales durante mi adolescencia, que tenían que ver más que nada con la discriminación, el no entender a veces por qué algunas familias de mi pueblo no tenían un plato de comida en la mesa. La universidad ha sido en sí el camino en donde yo he iniciado lo que hoy llamo militancia social, ha iniciado como un voluntariado. La militancia social es parte de mi vida y siempre digo una manera de existir. Me toca transitar caminos colectivos con el albañil del Vallo, con la vecina que sostiene los merenderos, con jóvenes que ayudan a realizar las tareas de la escuela, algún changuito o changuita que lo necesita, también con las compañeras que recoyen hace cinco años los vallos santiagueños, con el registro nacional de vallos populares. También me toca acompañar procesos en territorio que tienen que ver con la urbanización de vallos populares a través de políticas públicas. Y a mujeres que a través de un programa nacional de asistencia económica pueden hoy mejorar, refaccionar o ampliar sus casas. Comprendernos desde lo colectivo. Valorar el aporte que se hace desde la economía popular. El entender que todavía hay necesidades que no están resueltas. Que soñar con una vivienda digna tiene que ser algo alcanzable. Que las calles de nuestros vallos tienen que estar en condiciones para que nuestros changuites puedan llegar a la escuela. Entonces es necesario replantearnos las formas en las que hoy transitamos la vida y la política.